Música Música Se coa y me va seguro O a ver coro guardante Si a baña tanteante A ver si to se tola Pero yo tengo que tocar Nada más que ser gente Tal vez te nace cua interés O perdonante amor Música 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 tiempo desde que te di partir, y a pesar de la distancia el recuerdo está en mí, pusiste con tu ternura en mi vida un cielo azul, fuiste la novia adorada de mi tierna juventud, pero el destino no quiso que florezca esa ilusión, y te alejo de mi lado matándome el corazón. Música Pusiste con tu ternura en mi vida un cielo azul, fuiste la novia adorada de mi tierna juventud, pero el destino no quiso que florezca esa ilusión, y te alejo de mi lado matándome el corazón. Música Era una tarde serena, el sol se ocultaba ya, feliz me sentí a tu lado, aquella tarde otoña. Música Caminando despacito, me juraste aquel amor, sin pensar en el mañana, te entregué mi corazón. Música Fueron culpable tus besos, que no se borran de mi, aquella tarde serena, que me sentí tan feliz, ahora me siento vacío, sin tus besos y sin tu amor, yo pensé que me quería y me causaste un gran dolor. Música Fueron culpable tus besos, que no se borran de mi, aquella tarde serena, que me sentí tan feliz, que me sentí tan feliz, ahora me siento vacío, sin tus besos y sin tu amor, yo pensé que me quería y me causaste un gran dolor. Música 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 Música